¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? La verdad que los jóvenes están muy emocionados y esta clase de programas motivan, incentivan a los jóvenes a querer desarrollarse integralmente. Los chicos siempre están siguiendo las programaciones, están muy entusiasmados por que se les traiga al grupo de Calle 7 y a Rojo. Y la verdad emocionante, emocionante porque están prendidísimos. Calle 7 y a Rojo, a Rojo, a Rojo, a Rojo, a Rojo, a Rojo, a Rojo. ¡Gracias, chicos! Y muchísima emoción y lógicamente los jóvenes se contagian alegría y que más demostrando sus habilidades con baile, danza, ritmo, música. Nos pareció fantástica la presentación. Agradecemos a Telefuturo por estar presentes en esta fecha tan importante para nuestros jóvenes. Agradecemos a Telefuturo por estar presentes en esta fecha tan importante para nuestros jóvenes, porque nosotros también somos procursores y fomentamos muchísimo todo lo que tenga que ver con la parte artística, física. ¡Muy bien! ¡Muy bien aplauso! ¡Nos vemos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias al colegio! ¡Pero qué linda se puso! ¡Buen chico! Bueno, los chicos que estaban en ese escenario armando un destrozo, ahí son todos los que ven ahí, ¿no? Están cantando, están bailando. Sí. Y vamos a los chicos de Calle 7, también un tour realmente espectacular, están haciendo varios colegios. Ya saben el número de teléfono.